vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción comenzamos con el color blanco amo de páramos de neblina por 7 es una carta mítica es un 6 6 horror avatar criatura y encantamiento bien tiene una habilidad nueva nueva que yo sepa inminente 4 vale y cuesta 4 de maná pagar este inminente o sea el valor del inminente es 4 y el maná viene a continuación de coste es decir si lanzas este hechizo por su coste de inminente es un coste alternativo entonces entra con 4 contadores de tiempo y no es una criatura hasta que se remueva el último contador al comienzo de tu paso final remueves un contador de tiempo de él vale o sea es decir la puedes jugar pagando 4 es un 6 6 pero no sería criatura sería solamente encantamiento hasta cuatro turnos después no al final del turno se le quita un contador al final de turno se le quita otros al cuarto turno podría ser bloquear en el turno del rival podría morir no siempre que entre en juego o ataque crea dos fichas de criatura insecto blancas 2 1 con la habilidad de volar vale o sea que es una criatura parece orientada a mazos de tokens es un 3 por 1 de acuerdo automáticamente tu juego es un encantamiento obviamente la carta jugada por 7 de mana es mala o sea no compararla con cualquier carta de coste 7 un para ser una mítica es mala de coste 7 no la vas a jugar de coste 7 o al menos no tienes no tiene mucho sentido jugarla de coste 7 compararla con atraxa o etali ya está no vas a gastar 7 de maná en amo de paramos de neblina pero 4 de maná y blinquearlo sacarlo y devolverlo para que ya sea criatura vale porque solamente va a ser no criatura solamente esa habilidad de inminente va a ser únicamente si lo juegas por su coste de inminente si la pones en juego de cualquier otra manera reanimada o la sacas de juego y la devuelves entonces no está mal la carta un 6 6 que al entrar en juego o al atacar pone dos tokens 2 1 volador no está mal del todo creo que está un poco por debajo del nivel de poder de una carta mítica de coste 7 pero como digo puede dar juego no además es encantamiento lo cual es una ventaja y no la ve mala del todo es un 3 por 1 por 4 de maná está bastante decente carta interesante para comenzar y comenzamos con mítica comenzamos muy fuerte así que bueno siguiente carta animadora acrobática vamos a ver tipo de criatura superviviente humano por dos es un 2 2 que tiene la habilidad de sobrevivir de hecho es un superviviente y tiene la habilidad de sobrevivir qué casualidad al comienzo de tu segunda fase principal vale o sea después del ataque si la animadora acrobática está girada pones un contador de volar sobre ella esta habilidad sólo se dispara una vez o sea no vas a poder ponerle múltiples contadores de volar uno cada turno bueno es una carta claramente diseñada para formato limitado no en vano es una común y bueno por dos es un 2 2 tienes que atacar la primera vez no vuela la primera vez que ataques con ella así que es fácil que la bloqueen y la maten pero si no te la bloquean en el primer ataque a partir de ahí pasa a ser una que otra voladora interesante carta para limitado bastante jugable en limitado para ser común como muchos veis estos vídeos pensando en las presentaciones que sepáis que la animadora acrobática es bastante buena en limitado casi seguro no una carta muy a tener en cuenta para formato limitado vamos a ver armadura etérea por un mana blanco encantar criatura la criatura encantada obtiene más uno más uno por cada encantamiento que controlas y además tiene la habilidad de ardeñar primero es una reedición armadura etérea me parece que ya existía me parece que la juegan los mazos de encantamientos esos mazos por ejemplo en magic arena los hemos disfrutado bastante en histórico durante mucho tiempo el mazo de encantamientos de auras fue uno de los mejores mazos de histórico y creo que llevaba esta carta y si no llevaba esta carta es que hay alguna parecida o algo por el estilo como digo carta bastante buena por un solo mana blanco bueno yo creo que no sé si es una no debe ser una reedición porque no me suena exactamente el texto así pero por un solo mana blanco más uno más uno por cada otro no por cada encantamiento que controles incluyéndose a sí misma claro y la primera me parece bastante buena para mazos de encantamientos para mazos de encantamientos es reprimido me dicen por aquí me dicen por el pinganillo muchas gracias monja me sonaba reprim vale sí carta buena para mazos de encantamientos al parecer es una colección hemos visto cuatro cartas y las cuatro han sido encantamientos no porque estas dos primeras no hemos visto cuatro cartas y tres de ellas han sido encantamientos parece que es una colección de encantamientos no así que armadura etérea podría ser una buena carta para un mazo de encantamientos de estándar mucho ojito con ella atrapada en la pantalla por tres encantamiento rebatir dos no voy a explicar si está escrito lo que es rebatir y dice que cuando entra en juego exilias artefacto criatura o encantamiento objetivo que controla un oponente hasta que deje el campo de batalla vale típica carta tipo anillo del olvido vale un remova el blanco de coste 3 entra en juego y remueve algo mientras permanezca en juego tiene rebatir 2 lo cual está bastante bien es la quinta o sexta o séptima versión que sacan de este estilo de anillo del olvido sólo que este no es para cualquier permanente que no sea tierra es sólo para artefacto criatura o encantamiento en cualquier caso este tipo de cartas hace ya unos años que dejaron de ser buenas en estándar si son muy buenas para formato limitado vale otra carta muy buena para formato limitado también es común para estándar seguramente tengamos remueva los blancos mejores y más eficientes seguramente ni un mazo ni siquiera un mazo de encantamientos llegaría a jugar está atrapada en la pantalla aunque bueno nunca descartemos que un mazo de encantamientos quiera jugar esto es bastante factible no buena carta para limitado creo que se queda un poco atrás para para estándar bailarines fantasmales por 525 criatura espíritu que vuela cuando entran en juego regresas un encantamiento de tu cementerio a tu mano o abres una puerta cerrada de una sala que controlas vale esta carta o sea así que he visto he visto que hay salas con puertas pero básicamente o sea no recuerdo ningún o sea he visto por encima vale sé que hay unas cartas que son salas un tipo de carta vale un tipo de encantamiento creo recordar que era ya cuando luego lo veamos lo explico mejor pero que tienen como dos opciones y lo han llamado puertas vale simplemente es eso no entonces cartas con dos opciones y puedes elegir una u otra y lo llaman puerta a cada una de las dos opciones luego cuando salga una lo veremos el caso es que estos bailarines fantasmales por mucho maná yo creo 5 de maná para ser un 25 vuela abren una puerta o recupera un encantamiento a tu mano del cementerio vale y tiene la habilidad inquietante siempre que un encantamiento que controlas entre y siempre que abras del todo una sala o sea que las salas tienen dos puertas cuando entran en juego se abre una puerta automáticamente y la otra queda cerrada pero se puede abrir de modo que una sala puede tener las dos puertas abiertas luego ya lo veremos más tranquilamente creas un token 3-1 volador wow es bastante bueno esta carta de bailarines fantasmales para un mazo de salas vale de abrir puertas ahora bien es la típica habilidad la de salas abrir puertas la típica habilidad que seguro que no es demasiado buena en estándar no lo sé no lo sé pero la carta tiene tiene bastante poder en ese tipo de mazo es bastante curiosa y es importante es importante que si sacan un nuevo tipo de carta o una temática en una colección saquen al menos criaturillas como esta como estos bailarines fantasmales que apoyen esa temática así que como mínimo me parece una carta interesante para ese hipotético mazo de salas brillo de corazón de león por 5 es un 25 brillo pelino tipo de criatura brillo no sé si es el primer tipo de criatura brillo de la historia de magic pero no me sonaba ninguno bueno por 5 otro 25 oye que hemos vuelto aquí al magic antiguo de los 90 en el que las criaturas por 5 de mana eran 2 3 2 2 2 5 y cosas así bueno por 5 de mana un 25 que tiene rebatir 2 o sea se protege y siempre que ataques las criaturas que controlas obtienen más 1 más 1 estaría en el turno wow bombazo para formato limitado obviamente carta que no es jugable en estándar mucho coste para lo que hace pero el limitado es un bombazo no tienes que atacar con ella basta con que ataques para que todas las criaturas que controles ganan más 1 más 1 otra cartaza blanca uy que fuerte empieza el color blanco para limitado ojito en las presentaciones el color blanco para limitado hemos visto muy poquitas cartas y tres de ellas ya han sido realmente potentes así que mucho ojito con ellas no vamos a ver por aquí con que tenemos busca brillos por 3 es un superviviente y un humano 3 3 por 3 semana está bien es una infrecuente por cierto que tiene otra vez la habilidad de sobrevivir es decir si se cumple una condición en la tu segunda fase principal es decir después del ataque en la segunda fase principal que tienes la que va después de la fase de ataque entonces se cumple la condición de está girada que también antes fue estar girada con la que ganaba volar el contador de volar robas una carta si controlas una criatura brillo vale sinergia entre supervivientes y brillo si no controlas una criatura brillo entonces creas un brillo 1 1 otra carta igual no no pasa el corte no es suficientemente buena para estándar pero otra cartaza para formato limitado no por 3 un 3 3 o sea buenas estadísticas para su coste y con una buena habilidad secundaria que da pura ventaja de cartas ya sea ponerte un toque en 1 1 o robar una carta ya si tienes el propio toque en 1 1 un brillo cualquiera no que tuvieses eso sí tiene que sobrevivir tiene que llegar a esa segunda fase principal pero parece una buena carta bueno cabra poseída por un mano blanco una cabra lógicamente no era no era no era lo que fuese una cabra un 1 1 que con el cual puedes pagar 3 y descartar una carta para poner tres contadores más 1 más 1 sobre la cabra poseída y se convierte en un demonio negro además de sus otros tipos y colores activa esto sólo una vez guau vas a ser un 4 4 y pasa a ser negra y demonio no creo que el hecho de pasar a ser negra y demonio vaya a cambiar nada solamente se puede activar una vez pero es una carta muy interesante yo creo que esta carta la cabra poseída es buena en limitado obviamente sobre todo si en limitado sacas alguna sinergia con descarte es importante que puedas sacar sinergia con ese descarte pero es buena yo diría no me vuelvo loco creo incluso para formato estándar o algún formato construido como criatura descarte si es cierto que 3 es mucho mana pero bueno pasas a tener un 4 4 que te ha costado un mana blanco y además te ha ayudado a una sinergia de descarte para algún mazo de descarte de sinergias de descarte podría ser una carta jugable en estándar ya veremos si no hay opciones mejores pero no me parece terriblemente mala no a poquito que encontremos alguna sinergia de descarte así un poco decente con ella curand mira esto es una sala la primera sala que vemos ahora va a ser complicado leerla porque está en vertical una carta está orientada al revés de como me gustaría pero bueno curandero sectario por 3 otro 3 3 doctor y humano y ojo que el blanco viene fuerte citó para formato limitado no he visto los no he visto nada de la colección no he visto los otros colores pero desde luego que viene fuertecito para el limitado blanco eso seguro habilidad inquietante siempre que un encanto le odio que le pongan nombres a todas las a todas las cartas de magic que todo lo que hacen son una habilidad una palabra clave no inquietante me tengo a aprender lo que es inquietante o sea si dentro de cinco años van a sacar una carta que ponga inquietante y no lo explican entonces para qué le pones inquietante bueno siempre que un encantamiento que controlas entre y siempre que abras del todo una sala el curandero sectario gana vínculo vital hasta el final del turno si fuese robas una carta o si fuese algo más potente hablaríamos de una carta para estándar o para construido en general pero viendo estas estadísticas bueno por 3 un 3d está bastante bien y ganar vínculo vital está bastante bien pero claro otra carta que está diseñada para limitado con lo cual el color blanco se sigue potenciando bueno primera sala que vemos oye por cierto muchísimos nombres españoles en los dibujantes no sabéis fijado diana franco carlos palma cruchaga edgar sánchez hidalgo montones de nombres españoles los dibujantes que me estaba fijando y he dicho cuántos hay bueno primera sala que vemos y bueno podéis ver encantamiento con el tipo de encantamiento sala y nos dicen que puedes lanzar cualquier mitad o sea eliges una de las dos opciones cuando juegas la carta no esa puerta se abre en el campo de batalla o sea según entra en juego está abierta esa puerta no no es al entrar en juego se abre la puerta no entra en juego con dicha puerta abierta si no lo entendido mal porque es la primera vez que veo estas cartas y no he leído las preguntas frecuentes de la colección puedes pagar el coste de maná de una puerta cerrada como un conjuro para abrirla vale entonces puedo pagar dos por una puerta y luego tres por la otra puerta no es lo que entiendo o sea yo puedo pagar tres para jugar la carta con esa puerta y luego puedo abrir la segunda puerta pagando otros dos manas a velocidad de conjuro verdad he entendido que puedo pagar cinco de maná para abrir las dos puertas una de ellas entra directamente abierta en juego la que tú elijas pagar y luego posteriormente ya a velocidad de conjuro ya eliges que otra puerta abrir no si no lo he entendido mal vale entonces primera puerta cuando abras esta puerta creas una ficha de criatura encantamiento brillo blanca 1-1 vale por dos de maná la primera parte crea un token 1-1 no está mal y la otra parte por tres de maná cuando abras esta puerta pones un contador más uno más uno sobre cada una de hasta dos criaturas objetivo vale carta interesante pero claramente claramente diseñada para formato limitado yo creo que para estándar o para construido en general ya sabéis que me voy a refirir siempre a estándar pero bueno en general para construido creo que es un poquito lenta por dos de maná solamente una criatura 1-1 es poco y luego tener que pagar tres para poner un par de contadores más uno más uno o sea uno sobre cada dos que cada una de dos criaturas es poquita cosa es suficiente para formato limitado si yo creo que para formato limitado está bien no es mucho maná pones un token 1-1 por cierto el encantamiento sala se queda en juego de acuerdo es un permanente que posees en juego los permanentes siempre pueden ser útiles para porque cuenta como encantamiento porque lo puedes sacrificar como permanente para otras cosas porque puedes blinquear lo yo que sé mil cosas que se me ocurren que pueden ocurrir no así que sigue carta interesante para formato limitado de esta repetida entrada lujosa entrada lujosa supongo que aparece esta carta repetida por algún tema de de dibujos a por algún tema artístico o de diseño de carta no de dibujo no más bien de estilo de carta vale que algo le han modificado o alguna versión hay porque si veis estoy utilizando la página web oficial y te deja hacer filtros en función del tratamiento que recibe la carta no entonces debe de ser que hay como dos tratamientos de esta carta y por eso me aparece por duplicado de muchas cartas tienen dos o tres tratamientos pero por los filtros que he puesto me ha salido duplicada la misma carta no que no debería no veis y aquí pone 287 como número de carta y ésta tiene número 15 es simplemente que este es otro estilo otra 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 tratamiento de carta no por algún motivo aparece porque habré puesto mal yo un filtro o por un error de la página web que estamos utilizando que es la oficial de wizards of the coast si queréis ver estas páginas web con los con todas las cartas y con los filtros que se pueden aplicar buscando en google o sea ponéis en google galería visual y el nombre de la colección vale en galería visual dusk morn y os aparecerá abajo abajo del todo del todo del todo del todo debajo de la página si tenéis que bajar hasta abajo del todo os deja elegir el idioma vale ponerlo en inglés o en español o en el idioma que os apetezca ver las cartas escolta curtida por tres es un 2-4 soldado humano criatura siempre que la escolta curtida ataque otra que otro objetivo de control eso tiene más uno más cero y la habilidad indestructible hasta el final del turno esta sí que es clarísimamente una carta diseñada para formato limitado porque hace cosas cuando ataca y es orientada hacia otras criaturas o sea como que tienes muchas criaturas en mesa además de una habilidad indestructible para que los bloqueos no te la pueden matar cosas de ese estilo no una carta de formato limitado también bastante interesante por tres no tiene malas estadísticas 2-4 y potencia otra criatura así que bueno una carta bastante decente para formato limitado no es de las mejores tampoco pero pero jugable jugable al menos espíritus encauzadores por seis es un 4-5 vuela que tiene ciclo de llanura 2 a muy bien muy interesante a ver las cartas con ciclo de un tipo de tierra básica siempre han sido interesantes ya sabéis que ciclo es la descartas de tu mano y haces lo que te dice a continuación en este caso como es llanura te buscas en tu mano una llanura y lo pones en mano dicha llanura no tiene por qué ser básica no tiene por qué ser una de las cinco tierras básicas o mejor dicho seis tierras básicas no tiene por qué ser una llanura tipo básica no puede ser cualquier tierra que tenga el subtipo de llanura no podríamos decir la carta también para formato limitado obviamente en construido no se va a jugar porque en construido si tú quieres buscarte tierras básicas para ponerlas en tu mano hay opciones mejores para sacar ventaja de cartas o lo que sea y esto por seis un cuatro o cinco vuela está bien es decente para limitados a decir te la puedes guardar en manos si ves que tienes mana suficiente no la ciclas y si te falta mana la ciclas y buscas el mana carta muy interesante también para formato limitado exorcizar por dos conjuro exilia artefacto encantamiento o criatura con fuerza de cuatro o más objetivo vale esta carta es decente para para construido y puede llegar a ver juego de banquillo porque por su versatilidad si el entorno se llena de ganazos de artefactos de encantamientos y de criaturas fuertes de costa de fuerza cuatro más es una carta que es jugable problema que es conjuro eso la limita mucho no pensemos que que la carta es perfecta porque si quieres matar criaturas de fuerza cuatro más por ejemplo las típicas de mono red además exilia cuidado exilia que es interesante pero si quieres matar las típicas criaturas de mono red te gustaría que fuese instantáneo entonces ahí pierde un poquito de fuerza en cualquier caso no es una carta totalmente inútil para banquillos creo que es una carta que si no hay una opción mejor pues bueno puede entrar en algún banquillo en formato limitado creo que le pasa lo mismo como aún no hemos jugado el formato limitado de esta colección no tengo ni idea de cómo son los otros colores ni nada quizás sea una carta está el exorcizar que se pueda llegar a jugar de base viendo la cantidad de encantamientos que estamos pudiendo presenciar en estos primeros compases del análisis quizás sea una carta que se va a jugar de base en formato limitado incluso de base porque estamos viendo montones de encantamientos y por supuesto en limitado las criaturas de fuerza cuatro o más también son las que ganan las partidas así que este exorcizar te quita dos problemas importantes del medio parece posiblemente vaticino que este exorcizar se juegue de base en formato limitado y no se deje únicamente para los formatos para banquillos yo creo que se puede llegar a jugar de base en limitado y para construir pues bueno puede ver juego de banquillo fantasma simpático por cuatro es un 2-4 que vuela y que cuando entra en juego la criatura objetivo tiene más 2-4 hasta el final del turno bueno pues un buen truco de combate también carta diseñada para limitado porque en estándar se pide mucho más a una criatura de coste 4 se le pide que sea como mínimo un 4-4 que al entrar en juego robas tres cartas pero ya sabéis cómo está estándar no ya sabéis cómo está el power creep de magic en los últimos años y para que una carta sea jugable en construida tiene que según toque mesa hacer algo muy importante o ganar media partida o algo por el estilo más ya cuando hablamos de coste 4 o por ahí y este no es el caso buen truco para formato limitado buena carta para formato limitado pero nada más gemelas inquietantes por cuatro es un 2-2 tipo de criatura humano a secas por cierto cuántas criaturas que hay hay humano a secas en magic muy poquitas todas son caballero humano humano detective humano superviviente humano bailarín humano hechicero yo que sé pero humano humano a secas poquitas habrá bueno dice que cuando entra en el juego manifiesta miedo que es esto esto es un nuevo esto es una nueva palabra clave no me imagino vale que es esto de manifiesta miedo cuando entran en juego por cuatro solamente son un 2-2 entonces mira las dos primeras cartas del mazo pones una de ellas en el campo de batalla boca abajo como un 2-2 y la otra al cementerio vale me gusta porque es pura ventaja de cartas pones un 2-2 en mesa y la otra carta va al cementerio es bueno que vaya al cementerio porque puede generar sinergias de cementerio pon la boca arriba en cualquier momento por su coste de maná si es una carta de criatura tienes que tener mucha suerte para que sea justo una de esas dos cartas una carta de criatura es una carta está aquí es interesante vale la habilidad está de manifestar miedo creo que es interesante genera sinergia de cementerio puede sacarte una buena criatura ahí por todo el morro ventaja de cartas pero está en particular no es jugable en estándar está diseñada para formato limitado es una común es lo de siempre si tú ves que una carta es común lo más probable es que no sea suficientemente buena para construir o sino que esté más bien pensada para formato limitado el problema de esta carta es que por cuatro solo es un 2-2 vale por eso se ve que es una carta un poquito más floja de lo que se pediría para que fuese jugable en estándar no sí sí como dice por ahí dan mietan en el chat new day corp es una es una una carta homenaje a las niñas que aparecen en la película del resplandor de stanley kubrick no de hecho muchas de las cartas por lo que he leído porque las estoy viendo por primera vez hacen referencias a películas de terror clásicas oa otros cuentos de terror que existen no de hecho la mayoría de los de las referencias posiblemente yo no las conozca yo no soy un fan del cine de terror pero supongo que muchas muchas de las exorcistas bueno no sé muchas de las cartas tengan referencias que mucha gente no conozca a ciertos a ciertas películas novelas historias de terror o cosas por el estilo no bueno inocencia imperecedera por tres es un 2-1 en criatura ojo criatura encantamiento brillo y oveja vale tiene un montón de tipos no de criatura encantamiento brillo oveja tiene vínculo vital por tres de maná 2-1 vínculo vital que siempre que una o más criaturas en que controlas con fuerza dos o menos entren en juego otras criaturas vale ella misma no cuenta para sí misma de acuerdo robas una carta esta habilidad sólo se dispara una vez por turno vale criaturas con estabilidad esta primera habilidad la hemos visto las hemos visto muchas veces en estándar y alguna vez han visto juego vale típica criatura que por tres es un 2-2 y cuando entra otra criatura pequeña de fuerza dos o menos entra en juego robas una carta una vez por turno es típico vale esta es un 2-1 yo creo que es más pequeña de lo habitual de hecho en estándar el año pasado antes de la rotación de estándar de este verano teníamos una criatura que hacía esto no había un vampiro yo creo que era por tres yo creo que era un 2-3 y creo que si entra una criatura en juego bajo tu control de fuerza dos o menos robabas carta verdad y algo de juego veía no mucho pero algo de juego veía esta es un poco más pequeña de estadística pero tiene vínculo vital a cambio bueno es lo mismo cuando muera si era una criatura regresar al campo de batalla bajo el control de su propietario es un encantamiento es decir no es una criatura a vale o sea que aunque muera se queda en mesa y sigue robando las cartas de otras criaturas que van entrando en juego vale como mínimo es interesante especialmente interesante en mazos de tokens vale porque muchas de las fichas tokens etcétera 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 son criaturas normalmente pequeñas y en mazos de encantamientos o de sinergias de encantamientos típica rara esa típica criatura cantrip bueno cantrip que hace que tus otras criaturas pequeñas sean cantrip y al ser digamos inmortal si se muere vuelve al cementerio como encantamiento pues va a seguir haciendo su habilidad es interesante es posible que esta carta vea algo de juego es una carta decente que la hemos visto en otras ocasiones en otras versiones parecidas la rescatadora errante por 5 es un 3-4 ojo criatura legendaria noble samurai humano que tiene destello es decir la puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento en el que pudieras por instantáneo tiene convocar es decir puedes girar criaturas en lugar de pagar su coste con con maná de extraído de donde sea de tierras o de lo que sea daña dos veces y las otras criaturas giradas que controlas tienen la habilidad anti maleficio igual esta parte es buenísima es buenísima y seguro que se va a jugar en las típicas white winis mazos blancos agresivos o cosas de ese estilo porque tiene un montón de cosas a su favor vale tiene destello tiene convocar con lo cual la puedes jugar más barata es un 3-4 que daña dos veces dañar dos veces es una habilidad muy peligrosa y yo creo que lo más interesante es que tus criaturas que estén giradas tienen anti maleficio es decir fase de ataque ataco vale ataco con mis cinco criaturas están giradas el rival te intenta matar alguna de ellas vale pues tú haces toma rescatar a errante tiene anti maleficio pero mejor aún tú tienes tus criaturas enderezadas y el rival va a matarte una criatura dices ah pues la uso para convocar la rescatadora errante y le doy anti maleficio creo que es una muy buena carta para mazos blancos agresivos el mazos de humanos que llevan ya un par de añitos dando mucha guerra en estándar los mazos de humanos o cualquier mazo blanco agresivo típica white winis mazos blancos incluso de tokens porque no o cosas por el estilo sí sí es muy interesante esta rescatadora errante es ella misma va a proteger aquellas criaturas que la han convocado por ejemplo carta muy jugable un poquito cara coste cinco pero bueno es que la puedes convocar entonces eso es muy beneficioso para ello para ella no me sorprendía que esta carta viese juego en ese tipo de mazos tipo winis no tipo de criaturas pequeñas ya sean tokens ya sean típica white winis de humanos o algo por el estilo los huérfanos del trigo por dos criatura humano que es un 2 1 y que cuando ataquen giras cualquier cantidad de criaturas enderezadas que tú controlas los huérfanos del trigo tienen más uno más uno hasta el final del turno por cada criatura girada de esta manera no es una carta buena para estándar porque si tú inviertes primero tienes que tener muchas criaturas en mesa vale y si inviertes muchos recursos en una sola carta en esta para que gane muchos más unos más unos el rival tiene en bandeja para matártelo en respuesta o cosas del estilo no pero si es una buena carta para limitado típica situación de partida de formato limitado que el rival tiene dos o tres bloqueadores tú tienes dos o tres atacantes dices ah vale pues hincho los huérfanos y te ataco con mi 5 4 o 6 5 va a ser tan grande como criaturas tengas no entonces una carta que hay en formato limitado es interesante y líneas místicas vuelven las líneas místicas no estas son otras línea mística de la esperanza las líneas místicas en magic ya hay unas cuantas hay varias por cada color no sé si hay dos o tres por cada color bueno e incluso de varios colores no el caso es que las líneas místicas si las tienes en mano al comienzo de la partida las puedes poner gratis en juego directamente antes de que empiece la partida no se las tienes en la mano inicial bueno línea mística de la esperanza por 4 de maná encantamiento creo que todas las líneas místicas de este estilo valen 4 si no recuerdo mal bueno el caso es que así está en tu mano inicial puedes comenzar el juego con ella directamente en el campo de batalla si fueras a ganar vidas en vez de eso ganas esa misma cantidad de vidas más uno vale o sea es claramente una carta para mazos de ganar vidas ahora mismo en estándar tenemos un mazo de ganar vidas vale que sería el mazo de murciélagos no es un mazo totalmente orientado a ganar vidas pero se beneficia de ganar vidas así que podría funcionar con un mazo de murciélagos actualmente en estándar el mazo de murciélagos no es malo más que se juega poco pero no es malo mientras tengas al menos 7 vidas más que tu total de vidas inicial cosa que es relativamente fácil en un mazo de ganar vidas las criaturas que controlas obtienen más 2 más 2 uuuh carta interesante no es mala el problema si no la tienes en la mano inicial y te la robas pagar 4 por ella pagar 4 por las líneas místicas duele bastante pero como digo en un mazo totalmente orientado a ganar vidas es una carta muy potente muy potente y puede ver juego en un mazo de ganar vidas perfectamente en estándar tenemos como digo los murciélagos pero podría salir otro mazo de ganar vidas perfectamente porque siempre hay muchas sinergias con ganar vidas y suelen ser jugables de una u otra manera miedo a la abducción por 6 es un 5-5 criatura encantamiento pesadilla por cierto en las abducciones no se refiere a una abducción extraterrestre supongo porque no es de terror es de ficción digamos la ciencia ficción los extraterrestres no son fantasmas vale no son seres de otra dimensión bueno no son de no son muertos no son espíritus no son ese tipo de cosas no son otro tipo de ficción ciencia ficción no bueno el caso es que me imagino que sea una abducción de seres de ultratumba o de lo que sea bueno pues si es un 5-5 criatura encantamiento pesadilla como coste adicional exilias una criatura que controlas se entiende que controlas en un juego vale o sea que cuesta 6 de maná y exiliar una criatura vale es un 5-5 vuela y que cuando entra en juego exilia la criatura objetivo que controla un oponente ah vale no está mal o sea es decir es 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 un uno por uno al final tú pierdes una criatura pero el rival pierde otra cuando el miedo a la abducción deje el campo de batalla pon cada carta exiliada con él en la mano de su propietario ah vale o sea tú recuperas tu criatura a tu mano y el rival recupera la criatura a su mano por 6 un 5-5 vuela no es bueno de acuerdo no es una buena carta para estándar es insuficiente y su habilidad es un removal de acuerdo es un removal hace falta pagar 6 de maná a cargarte una criatura del rival yo creo que no así que no es una carta para estándar es muy cara para ser estándar en estándar tú quieres remover los baratos si tú quieres cargarte una criatura del rival hay hechizos de coste 1 o de coste 2 que lo hacen no tienes que gastarte 6 vale para un 5-5 vuela es que un 5-5 vuela ya en magic no gana partidas de acuerdo eso hace décadas que no funciona así pero en limitado es otra bomba y el color blanco me está me está encantando el color blanco para formato limitado parece una locura en formato limitado lo digo para los que vais a jugar las presentaciones miedo a la inmovilidad por 5 un 4-4 criatura encantamiento pesadilla cuando entra en juego giras hasta una criatura objetivo vale ya sea tuya o del rival y puedes elegir girar 1 o 0 si un oponente controla esa criatura le pones un contador de aturdimiento que está ahí explicado lo que es el aturdimiento otra carta clarísimamente diseñada para formato limitado es una común en estándar es carísimo en estándar una criatura de coste 5 tiene que poner cuando entra en juego medio ganas la partida algo así vale para que sea jugable en estándar y en otros formatos construidos pues peor me lo ponéis miedo a la supervisión miedo a la supervisión vale se refiere a la supervisión de ver súper bien o a que te supervisen gran duda bueno por 2 tenemos una criatura encantamiento por cierto casi todo encantamientos en esta colección pues el 50% de las cartas son encantamientos al menos en el color blanco pesadilla vigilancia y siempre que ataque escrutas 1 otra buena carta para formato limitado sinergia de encantamientos no sé si habrá sinergias de pesadilla pero podría verlas tiene vigilancia que es un pequeño extra es un 2-2 por 2 y además al atacar escrutas 1 que está bastante bien otra carta diseñada para formato limitado decente esta es más de relleno pero están bien las la curva de mana es muy importante modelo a seguir reticente modelo a seguir reticente vale por 2 es un 2-2 superviviente humano esta es rara y diréis oh que pasa con magic todas las cartas buenas son raras o míticas si bienvenidos a magic en los 90 en los 90 muchas de las mejores cartas de magic eran comunes y poco comunes o infrecuentes en aquellos tiempos se llaman infrecuentes lo de la nomenclatura de poco común es relativamente moderna bueno el caso es que antes si había comunes buenas e infrecuentes buenas y no había ni siquiera míticas y había raras muy malas vale y cuando se vieron las míticas había míticas muy malas y raras muy malas con el paso de los años al final lo que ha ocurrido es se ha invertido el tema ya no hay comunes buenas poquísimas las comunes jugables muy muy pocas comunes son buenas muy pocas infrecuentes son buenas muchas raras son buenas y las que ganan las partidas suelen ser míticas como mínimo son raras entonces bueno por eso ya veis una carta común la mayoría de las veces es una carta diseñada para formato limitado y si queréis las cartas buenas tenéis que gastaros dinero es un poco así como es magic así es la vida bueno superviviente humano sobrevivir al comienzo de tu segunda fase principal ya lo hemos visto antes si está girado como ya hemos visto en las otras ocasiones le pones un contador de volar vínculo vital o contador más uno más uno sobre él vale obviamente esta habilidad es para formato limitado es una bomba es muy buena pero en general todas las raras y todas las míticas son bombas en limitado son buenísimas ahora bien para formato estándar es buena esta carta no empieza nada mal primero es humano segundo es superviviente hay muchos supervivientes hay alguna sinergia de supervivientes vale pero tienes que atacar gratis un turno que no se te muera vale que esté girado al final del combate para que en la segunda fase principal ahí ya vas a elegir lo que más te interese volar vínculo vital o más uno más uno bien siempre que el modelo a seguir reticente u otra criatura que controlas muera si tenía algún tipo de contador sobre ella cualquier contador el que fuese pones esos contadores sobre hasta una criatura objetivo ah vale las criaturas con contadores al morir dejan sus contadores a otras criaturas otro de los problemas que hay actualmente en estándar es que la mayoría de los removals exilian criaturas no las matan no hacen que mueran las exilian de modo que esta habilidad no funcionaría y hay montones de exiliadores montones o sea casi siempre de hecho excepto en el color negro el color negro suele poner destruir criaturas pero el principal removal los principales removals del formato son blancos y son de exiliar prácticamente todos ellos bueno el caso es que carta que yo creo que no pasa el corte de estándar ni siquiera un mazo de humanos querría jugar esta criatura porque hay otras criaturas blancas de coste 2 con habilidades mejores esta habilidad te exige atacar una vez para ya a partir de ahí ponerle su primera bonificación su primera mejora que es la de los contadores quizás un mazo de contadores un mazo de contadores que nunca son buenos o prácticamente nunca son buenos los mazos de contadores los hay hay mazos de contadores más uno más uno mazos de contadores con cosas extras a lo mejor un mazo de contadores con blanco y con verde suelen ser verdes pueda haber algo se pueda montar algo con este modelo así y reticente lo vigilaremos de cerca para ver si montamos un mazo de contadores con él pero como digo en principio no parece una carta demasiado buena el problema el problema es que estándar es un formato muy exigente muy rápido con cartas muy buenas criaturas muy poderosas y tú esperas que la criatura ya de por sí según la juegues ya tenga ese extra es que según la juegas es por 2-1-2-2 y te pide además que tengan contadores las cosas para que haga algo entonces ese requisito la complica un poquito muñeca de piel rota por 2 es un 2-1 es una criatura artefacto creo que es el primer artefacto que vemos juguete no sé si es la primera el primer tipo de criatura juguete que hay en la historia de Magic no me suena a ningún otro bueno, espérate puede que sí está Fidol sí, sí que ha habido algunos muñecos pero juguete yo creo que no eran juguetes bueno, cuando la muñeca de piel rota entre robas una carta luego descarta una carta a menos que controles otra criatura de fuerza 2 o menos esta carta es buena muñeca de piel rota ojo, mazos de artefactos por 2 es un 2-1 que robas carta cuando entran en juego a poco que tengas otra criatura pequeña un token, un artefacto pequeño o lo que sea es una carta gratis hay muchas criaturas en Magic que por 3 son 2-2 cuando entran en juego robas carta ¿vale? y muchas de ellas ven en juego han visto juego ¿vale? pues esta cuesta un mana menos cuesta solamente 2 de mana es un artefacto lo cual extra sinergia a su favor y solo te pide el requisito para que no tengas que descartar carta que controles una criatura de fuerza otra criatura de fuerza 2 o menos que no está mal ¿no? no está mal esta carta puede generar sinergias de cementerio si quieres descartar carta no tengas otra criatura de fuerza 2 o menos la juegas por 2 robas carta descartas solo con eso ya es buena por 2-1-2-1 y artefacto y si es un mazo que puede aprovechar el robar cartas con ella también es interesante esta carta no me parece mala puede llegar a haber juego en estándar en algún mazo de artefactos mazos de tokens mazos de criaturas pequeñas o algo por el estilo no me parece nada mala para estándar y en limitado obviamente pues también está bastante bien es bastante jugable ¿no? manipulas un poco el mazo ¿vale? robas descartas que está bien para tener una carta mejor en mano e incluso si tienes sinergias de cementerio pues mejor todavía mira otro juguete peluche con parches por 3 es un ¿cómo? criatura artefacto juguete por 3 es un 4-3 que además daña 2 veces dañar 2 veces es una habilidad muy bestia mucho más bestia de lo que parece bueno que narices no hace falta que os explique que actualmente en estándar el mazo más agresivo y rápido de los últimos años es una mono roja que hincha a sus criaturas y si les puede dar dañar 2 veces o si las puede sacrificar para hacer su daño al oponente ganan la partida normalmente es algo parecido a dañar 2 veces ¿no? es un poco la idea dañar 2 veces es una de las habilidades más potentes y peligrosas en una criatura ¿vale? que quede claro bueno pues el peluche con parches entra con 2 contadores menos 1-1 sobre él si lo lanzaste desde tu mano o sea que realmente es un por 3 un 2-1 que daña 2 veces vale no sé cómo se podría hacer que esta carta funcionase ¿vale? de qué manera podrías ponerlo en juego sin haberlo lanzado por ejemplo un efecto blink un efecto pestañeo o sea algo de sacarlo de juego y devolverlo valdría si tú lo juegas pagando 3 entra con 2 contadores menos 1-1 ¿vale? si lo sacas de juego y lo devuelves ya son 4-3 que daña 2 veces otra opción poder quitarle los contadores menos 1-1 otra opción lo hemos visto hace un rato hemos visto una carta la de las niñas gemelas estas manifestar miedo no sé si habrá muchas más cartas con manifestar miedo pero con manifestar miedo podrías ponerlo en juego como un 2-2 y luego darle la vuelta pagando 3 de mana y sería un 4-3 los contadores menos 1-1 no los tendrías entonces bueno hay formas de convertir esto en un 4-3 que daña 2 veces si fuese fácil convertir esto en un 4-3 que daña 2 veces o sea que no entre con los contadores menos 1-1 entonces es una carta a tener en cuenta para mazos blancos agresivos artefactos o de lo que sea si no a ver para formato limitado por 3 de mana un 2-1 daña 2 veces está bien si además luego tienes algún tipo de truco o algo para quitarle los contadores mejor que mejor no creo que vaya a haber juego en estándar y en limitado los tres cuartos de lo mismo es decente pero dudo que vaya a haber sinergias en limitado fáciles para aprovechar esto al máximo planeadora no identificada por 3 artefacto vehículo que es ni más ni menos que un 2-2 vuela y se tripula por 1 o sea tienes que girar para tripular para que esto se convierta en criatura tienes que tripularla y tripular significa girar criaturas suficientes como para que la fuerza sumada de esas criaturas sea al menos 1 vale giras una criatura y pasa a ser un 2-2 vuela cuando entra en juego exilias hasta una criatura objetivo con resistencia de 5 o menos ah vale esto es muy bueno y luego cuando deje el campo de batalla el propietario de la carta exiliada manifiesta miedo ah o sea que ni siquiera recupera la criatura original sino que manifiesta miedo ya hemos visto antes que manifestar miedo es mira las dos cartas del top de tu mazo una va al cementerio y la otra la pones boca abajo como un 2-2 si es una criatura le puedes dar la vuelta y pagando su coste de mana y pasaría a ser la criatura que sea por ejemplo esta planeadora no identificada podría tener sinergia con el peluche con parches si manifiestas miedo un peluche con parches y le das la vuelta es un 4-3 que dañe dos veces automáticamente es buena esta planeadora no identificada es una criatura removal típica en standard en estos últimos años hemos tenido varias cartas como esta ya han visto el juego teníamos por ejemplo el cataro brutal que rotó fuera de standard este verano era algo parecido y y tenemos actualmente el zorro no me acuerdo como se llama hay un zorrito que hace algo parecido el único problema es que solo exilia criaturas de resistencia 5 o menos no puedes exiliar una atraxa con esto por ejemplo y luego es un 2-2 vuela si lo tripulas bueno no me parece la peor carta del mundo tampoco me parece la mejor pero yo creo que algún mazo puede intentar aprovecharla además el rival no recupera la criatura simplemente manifiesta miedo que no es lo mismo no es lo mismo no es igual de bueno bueno siguiente carta protegido por fantasmas por 2 encantamiento aura encantar criatura que controlas cuando entra en juego exilias un permanente objetivo que no se atierra que controla un oponente objetivo hasta que el protegido por fantasmas deje el campo de batalla vale problemas tienes que encantar una criatura tuya no todos los mazos tienen criaturas encantar criaturas es súper peligroso porque te puede matar la criatura vale en respuesta o te puede matar la criatura después y el rival recuperaría el permanente que es exiliado vale la cuestión es que la carta no es mala porque exilia cualquier permanente que no sea tierra cualquier permanente que no sea tierra por sólo 2 de mana lo cual es muy eficiente y estoy leyendo que además la criatura que hayas encantado obtiene más 1-0 y vínculo vital y rebatir 2 creo que este protegido por fantasmas es una bastante buena carta para mazos tipo winnie para mazos de criaturas pequeñas agresivas por ejemplo un mazo de convocar vale el mazo de convocar que se juega mucho en estándar actualmente pues podría querer jugar protegido por fantasmas o un mazo agresivo de soldados o de humanos mazo típico de criaturas pequeñas en color blanco podría funcionar o a lo mejor algún mazo de encantamientos o lo que sea es que además le da rebatir 2 de modo que la criatura es más difícil de matar lo único que tienes que hacer es tener cuidado con que el rival no te vaya a matar la criatura en respuesta una vez que no te ha matado la criatura en respuesta pues ya tienes rebatir 2 y es más difícil de matar esta carta es buena este protegido por fantasmas es una carta decente más 1-0 vínculo vital y rebatir 2 está bastante bien bueno a continuación tenemos otra sala me ha gustado como funcionan las salas me ha gustado el tema de las salas son encantamientos que entran en juego con una de las dos puertas abiertas la que tú hayas pagado puedes pagar 2 por ella o puedes pagar 4 por ella en cuyo caso tiene la habilidad de la puerta que hayas pagado y luego a velocidad de conjuro puedes pagar la otra puerta entonces bueno por 2 de mana cuando abres esta puerta es decir cuando juegas la carta con este coste entra en juego ya con esa puerta abierta regresa la carta de criatura objetivo con valor de mana de 3 o menos de tu cementerio el campo de batalla vale por 2 de mana es un reanimador de criaturas de coste 3 o menos y ya sabéis si no os acordáis os lo digo os lo recuerdo que uno de los mejores mazos de estándar bueno no es de los no es de los más jugados no es súper popular pero es bueno es el la azorius reanimator la azorius que lleva el mentor el azorius mentor la suelen llamar azorius mentor o azorius reanimator la suelen llamar yo aquí en el canal y lleva precisamente un par de conjuros de este estilo que reaniman criaturas de coste 3 o menos así que no está mal para ese mazo entraría esta carta se podría jugar perfectamente en ese mazo y la otra puerta que es por 4 de maná siempre que ataques pones un contador más uno más uno sobre la criatura atacante objetivo bueno la verdad es que la segunda puerta para 4 de maná es un poco cara creo que es una carta más bien orientada a formato limitado por sus costes pero que es jugable en estándar porque hay un mazo que actualmente ya está jugando una carta muy similar a esta además tenemos la posibilidad de sinergias con el tema este de las salas y las puertas ya hemos visto antes una carta una rara que había por ahí que tenía sinergias con puertas con salas o con lo que sea así que bueno la dejamos ahí como una posible carta para estándar ¿de acuerdo? vale quitar el sueño por 5 instantáneo destruye la criatura objetivo te cuesta 3 mil lanzar este hechizo si hace objetivo a una criatura que esté girada o sea por 2 destruye criaturas giradas y por 5 destruye cualquier criatura muy cara vale o sea decir actualmente en estándar el color blanco tiene montones de removals blancos de coste 1 o 2 que matan criaturas también entonces creo que esta al ser una común también te lo indica un poco es una carta para formato limitado en formato limitado es muy buena de hecho por 2 manas en formato limitado las criaturas se giran mucho para atacar no siempre a veces lo que molesta es que están bloqueando o tienen vigilancia y esto no mata cualquier cosa fácilmente por 2 de mana pero mata muchas cosas por 2 de mana así que es muy buena para formato limitado y pagar 5 en limitado por un removal es hasta factible es algo razonable para estándar pagar 5 como removal es impensable así que si el rival tiene una criatura en estándar que no se gira para atacar o que no está atacando sino que está bloqueando lo que sea no puedes jugar esta carta en estándar no es buena yo creo que esta es justo la única carta de toda la colección que había visto antes de empezar el análisis creo que es esta reaparición indeseada por un mano blanco instantáneo veis lo que os decía ¿por qué voy a pagar 5 por un removal si puedo pagar 1? destruye la criatura objetivo veis esto es una infrecuente esta es de las pocas pocas excepciones de cartas que hay que sean comunes o poco comunes que puedan ser jugables en estándar un controlador manifiesta miedo vale no está mal creo que es peor que un que un path to exile o es peor que unas espadas en guadañas el path to exile y las espadas en guadañas son destruye la criatura por un mana blanco con pegas las espadas en guadañas le hacía ganar vidas al rival tantas como la resistencia de la criatura exiliada bueno exiliaban esto es destruye el path to exile y las espadas en guadañas exiliaban el path to exile le daba una tierra básica al rival que se podía buscar en su mazo pero esto creo que es la peor de las 3 pero es buenísima esta carta esta reaparición indeseada es buenísima y se va a jugar muchísimo en estándar porque bueno darle al rival una carta al cementerio y otra carta que va a ser un 2-2 quizás luego pueda pagar más y darle la vuelta y que sea más peligrosa pero desde luego en términos de tempo la carta es una pasada por un solo mana blanco a velocidad instantánea destruyes cualquier criatura ya te quitas un problema del medio ahora ya veremos luego que pasa con el inspirar no con el manifiesta miedo en cuestión que tenemos allá a continuación pero como digo carta buenísima va a haber mucho juego en estándar otro elemento más para los mazos de control y que bueno verá juego en estándar y seguramente verá juego incluso en otros formatos la han hecho peor como digo porque destruye de acuerdo y luego le da una criatura 2-2 al rival como mínimo porque la otra carta que va al cementerio a lo mejor también es buena o la carta 2-2 se puede dar la vuelta y luego es mejor pero como digo muy muy buena carta igualmente y va a haber juego bastante juego casi con total seguridad rescate de fragmentista por un mana blanco destello encantar criatura que controlas mientras el rescate de fragmentista haya entrado este mismo turno esa criatura tiene antimaleficio vale estamos hablando de un encantamiento que da antimaleficio antimaleficio quiere decir que los oponentes no pueden hacer objetivo a tu criatura a esta criatura con hechizos o habilidades no pueden hacerle objetivo y además le da más uno más uno bueno estas cartas son jugables no las descartéis nunca las cartas que por un solo mana protegen criaturas suelen ver juego vale siempre hay algún mazo de bichitos que quieres proteger a toda costa y si cuestan un mana aunque sea un encantamiento como en este caso tiene destello son medio jugables vale de antimaleficio durante ese turno y además el más uno más uno es un pequeño extra que tiene carta jugable en estándar lo hemos visto en mil ocasiones vale o sea actualmente en estándar tenemos algunas cartas azules y verdes que se juegan y son muy parecidas a esta salir del capullo por cinco conjuro regresa la que tu objetivo de tu cementerio al campo de batalla y ganas tres vidas vale es un reanimador plano sin pegas de hecho tiene una ventaja que es ganar tres vidas la única pega que puedes ponerle a esta carta es que cuesta cinco que es un poquito caro para un reanimador los reanimadores de coste cinco no suelen ver el juego porque se consideran un poquito lentos pero es una carta jugable en una reanimator con blanco y las hay hay reanimators con blanco el caso es que como las criaturas a reanimar por ejemplo en estándar ¿qué criatura quieres reanimar de estándar del cementerio? Atraxa ¿cuánto cuesta Atraxa? cuesta siete pues mira por eso ya pago siete por Atraxa en lugar de pagar cinco por esto hay otras formas de reanimar Atraxa por tres o cuatro de maná hay una opción negra verde que cuesta tres hay una opción azul hay varias opciones de acuerdo para reanimar criaturas mejores que estas así que esta carta no va a haber juego en estándar y en limitado muy raro que quieras jugar esto en limitado porque para eso ya digo si hay que pagar cinco para su juego una criatura de coste cinco o seis desde la mano directamente y no tengo que gastar una carta carta de relleno yo diría de la colección salvador de pequeños por cuatro es un tres cuatro superviviente core vaya vuelven los core en esta colección que tiene sobrevivir al comienzo de tu segunda fase principal si está girado como todas las criaturas con sobrevivir funcionan igual tienen una condición que es en la segunda fase principal si está girado hace algo y en este caso lo que hace es regresas la carta de coste tres o menos de tu cementerio a tu mano diréis es buena es pura ventaja de carta sí pero esto es lentísimo has pagado cuatro de maná por un tres cuatro tienes que esperar al siguiente turno para atacar que sobreviva que llegues a la segunda fase principal con esto girado y entonces podrás recuperar criatura solo de coste tres o menos y solo a tu mano es una carta que es otra carta diseñada para formato limitado saqueador optimista por humano blanco es un 1-1 explorador y humano que tiene la habilidad inquietante es decir siempre que un encantamiento que controlas entre y siempre que abras del todo una sala ya hemos visto varias salas le pones un contador más uno más uno a la criatura objetivo esta carta es muy buena para mazos de encantamientos de hecho en estándard hasta este verano hasta la rotación de estándard que hubo había una criatura verde que era igual que esta por humana verde era un 1-1 y siempre que un encantamiento entraba en juego bajo tu control le podías poner un contador más uno más uno en una criatura objetivo y cuánto se jugó ese bicho se jugó hasta la saciedad en los mazos verdes de encantamientos que siempre fueron bastante buenos siempre siempre estuvieron ahí dando guerra esos mazos verdes de encantamientos bueno de hecho eran verdes blancos bueno pues esa carta rotó fuera de estándard de hecho los mazos de encantamientos rotaron fuera de estándard este verano pero volvemos a los mazos de encantamientos así que hemos perdido la criatura verde igual que esta sinérgica con encantamientos y ganamos una carta igual que es blanca pero que tiene una sinergia adicional y es la de las salas cuando abres la sala también funciona cuando abres del todo una sala así que carta sacadora optimista claramente jugable claramente jugable en estándard en un mazo de encantamientos ahora bien ¿habrá mazo de encantamientos? sí o no pues bueno ya lo dirá el tiempo ya lo dirá el tiempo cuando llegue el momento vale ¿qué tenemos por aquí? separarse por tres conjuro un conjuro de coste tres que te da dos opciones eliges una de las dos o destruir todas las criaturas giradas o destruir todas las criaturas enderezadas complicada decisión pero la carta es buenísima ¿vale? es un efecto ira de dios por coste tres entonces como mínimo como mínimo te vas a llevar yo que sé varias criaturas por delante ¿vale? vamos a decirlo así y por muy poco maná lo que pasa es que actualmente tenemos tenemos muchos removals masivos ¿vale? tenemos la caída solar tenemos el confinamiento temporal así hablando de términos en términos de removal masivo el color blanco tiene tres o cuatro o cinco removals masivos el color rojo el color negro todos los colores tienen muchos removals masivos ¿este llegará a ver juego? pues prácticamente seguro que sí porque es otro removal masivo muy barato de coste tres y a las monored hay que frenarlas y como la mayoría de las monored entran con criaturas con prisa giradas y atacando pues casi seguro que te vas a llevar por delante las giradas ¿no? con esto pero como digo no es perfecta porque a veces te juegan criaturas sin prisa o lo que sea entonces es buena es buena esta carta pero no sé yo si es mejor que un confinamiento temporal que en monored hablando contra monored quiero decir ya veremos ya veremos bueno siguiente carta superviviente veterano por un manablanco ojo león de la sabana si ves una criatura que por uno pega dos ya llama un poquito la atención bueno al menos antiguamente llamaba un poquito la atención exodes muy buenas gracias pero eso ya veremos ¿no? y Skurl también gracias por ese follow bueno superviviente humano que tiene la habilidad de sobrevivir como creo que todos los supervivientes la han tenido ¿verdad? al comienzo de la segunda fase principal es decir la que va después de la fase de combate si está girado exilias hasta una carta objetivo de un cementerio no está mal exila cartas de cementerios no es la bomba pero no está mal del todo mientras haya tres o más cartas exiliadas con el superviviente veterano obtiene más tres más tres y tiene la habilidad de antimaleficio cartas exiliadas antimaleficio pasa a ser un 5-4 por un mana blanco esta criatura es buena tiene que atacar tres veces y estar girado tampoco tiene por qué atacar si la usas para convocar también está girada ¿no? esta carta es buena es bastante jugable en los mazos de humanos es posible que entre en muchos mazos de humanos sobre todo en formatos en los que haya sinergias de cementerio no olvidemos que es que es una buena una carta decente contra mazos de cementerio esta carta es buena es bastante jugable y además no solamente en estándar incluso en algún otro formato tipo con mazos white winnie de humanos o de lo que sea podría llegar a ver el juego una carta interesante no le perdamos el ojo porque es otra infrecuente buena y cada vez hay menos infrecuentes buenas y comunes buenas en las colecciones así que agradezcamos esta carta susto repentino por un mano blanco instantáneo hasta el final del turno la criatura objetivo tiene más dos más dos volar y se convierte en un horror además de esos otros tipos vale truco de combate paralimitado en construido simplemente dar más dos más dos y volar porque gastar una carta para dar más dos más dos y volar no suele ser muy bueno así que y menos en el color blanco quizás el color rojo a día de hoy o el color verde si lo aprovecharían más pero para el blanco cuando es más paralimitado un truco de combate para pillar por sorpresa vale tenemos aquí otra salita en este caso tenemos ya sabéis juegas una de las dos puertas abiertas cuando la juegas y luego puedes pagar la otra puerta la primera puerta cuesta cuatro los hechizos de criatura que lances tienen la habilidad de convocar vale gastar una puerta o sea gastar cuatro de mana simplemente para que tus criaturas tengan convocar es muy caro vale estás gastando una carta prácticamente para nada y luego en la otra parte la otra sala cuesta tres y dice que durante el paso de enderezar de cada uno de los demás jugadores endereza cada criatura que controlas para poder convocar más y más bueno es la típica carta que dices ah es mala esto no va a entrar nunca en ningún mazo no es jugable o lo que sea porque tienes que gastar una carta para que tus cartas tengan convocar como que es muy circunstancial que bueno que hay que construir un mazo todo en torno a ella no va a funcionar o puede ocurrir lo contrario sale un pedazo de mazo de convocar loquísimo y esta carta es brutal es la clave etcétera etcétera así que no lo sé esta carta yo voy a decir en principio aquí es la primera es la primera carta de toda la colección que me hace dudar sobre su calidad voy a decir que es la típica carta que no va a haber juego porque no va a encontrar un mazo que sea suficientemente bueno para ella pero por otro lado voy a decir que como hay un mazo bueno que pueda aprovecharla puede ser la típica carta que rompe estándar y que la acaban prohibiendo y cosas del estilo este tipo de cartas pasan desapercibidas al principio no sé que habrá no he leído opiniones de nadie es la primera vez que veo todas las cartas de la colección así que no tengo ni idea pero podría llegar a ver juego esta carta podría llegar a ser una carta rota aunque no lo parezca de primeras yo creo que no se jugará pero bueno ahí dejo la duda teléfono vivo por 3 es un 2-1 otra criatura artefacto de tipo juguete que cuando muera mira las 5 primeras cartas del mazo puedes mostrar una criatura de fuerza 2 o menos de entre ellas y ponerla en tu mano y el resto al fondo del mazo esta carta es bastante mala yo diría que incluso para formato limitado por 3 de maná solamente un 2-1 que puede fallar al morir primero tiene que morir ¿vale? y si muere puede que no encuentres entre 5 cartas del top 1 una criatura de fuerza 2 o menos para ponerla en tu mano así que es una carta totalmente del montón yo no la jugaría ni en formato limitado bastante mala vale estamos llegando ya a la parte final del coro blanco tienda de muñecas encantamiento otra vez sala dos partes que tiene ¿no? ojo a esta sala que es mítica y tiene una puerta que cuesta 6 de maná que es un montón vale tienda de muñecas vamos a empezar con la primera parte si juegas esta carta pagando 2 entraría con esta puerta abierta siempre que una o más criaturas que no sean juguete que controlas ataquen a un jugador creas una ficha de criatura artefacto juguete blanca 1-1 vale entonces yo por ejemplo de primer turno juego un bicho de segundo turno juego la tienda de muñecas y ataco de modo que ya ponemos automáticamente un juguete 1-1 vale bien no me parece mal para comenzar ¿no? siempre que ataques con criaturas que no sean juguetes ya pones unos unos y solamente cuesta 2 esta primera puerta es decente para un mazo de tokens para lo que sea ¿no? segunda puerta que cuesta 6 y es una burrada puedes jugar cualquiera de las dos puertas y luego puedes pagar la otra más adelante velocidad de conjuro ya lo sabéis ¿no? entonces tanto la fuerza como la resistencia de las criaturas que controlas son iguales a la cantidad de criaturas que controlas o sea si tengo 6 criaturas son todas 6-6 ¿de acuerdo? más las bonificaciones extras que puedan tener adicionales ¿vale? pero si tengo 6 criaturas son de base 6-6 y luego bonificaciones aparte es una carta muy poderosa para mazos de tokens o para mazos de criaturas rápidas o lo que sea el problema es llegar a abrir la segunda puerta que cuesta 6 o sea llegar a abrir esta puerta esta puerta que cuesta 6 es lo difícil pero no parece una carta mala del todo ¿eh? jugarla de segundo turno y empezar a llenar la mesa de tokens 1-1 parece relativamente factible y posible una carta interesante a tener en cuenta para mazos de tokens incluso para mazos de artefactos ¿vale? de sinergias de artefactos también puede ser o de encantamientos artefactos o lo que sea una carta interesante que era típica no le perdería no le perdería el ojo ¿eh? vamos a ver Toby amiguito de las bestiamigas por 3 es un 1-1 criatura legendaria hechicero y humano que cuando entra en juego creas una bestia blanca 4-4 con esta criatura no puede atacar ni bloquear sola ¿vale? o sea tiene que atacar o bloquear con más criaturas mientras controles 4 o más fichas de criatura ella misma es una ficha ¿no? el 4-4 es una ficha las fichas de criatura que controlas tienen la habilidad de volar mientras controles 4 o más fichas de criatura es un poco vale por cierto si Toby si Toby muere espérate a ver que lo lea bien no da igual si muere o no muera el caso es que el 4-4 no puede atacar ni bloquear solo ¿vale? no es la primera carta en la historia de Magic que vemos como esta que por 3 de mana es un 1-1 y al entrar en juego pone un token grande por un token 3-3 o 4-4 o lo que sea ¿vale? y han sido muy buenas ¿de acuerdo? no me acuerdo como se llaman ellas pero bueno ya sabéis que tengo muy mala memoria con los nombres luego además con 4 fichas todas tienen volar todas las criaturas todas las fichas de criatura que controles además tienen volar creo que la carta es buena es jugable bueno Exode muchas gracias por esa por esa membresía Grandrugo muchas gracias que es que no salta en pantalla porque no puede salir lo siento y Exode gracias además por la donación de dos brazos salen en el chat pero no en pantalla no sale por eso porque la emisión al estar haciendo la emisión en Twitch en Youtube simultáneamente no debería ni haberlo dicho pero vamos que Twitch lo prohíbe básicamente es Boo de Monster Inc parecido es la niña y el monstruo sí parecido bueno yo creo que la carta es buena la carta es buena porque es un 2x1 automáticamente es un 4x4 no está mal y además con la posibilidad de dar volar a tus fichas la única pega que no puede atacar o bloquear pero en un mazo de fichas quizás no sea demasiado grave la carta es buena va a haber juegos seguro y ha habido otras cartas similares en la historia de Magic que también han visto bastante juego así que no me sorprendría que vea ese juego bueno y con esto hemos terminado el color blanco hemos terminado el color blanco el color blanco a nivel formato limitado me ha parecido espectacular a nivel formatos construidos más concretamente formato estándar no lo veo una bomba no veo que vaya a ser rompedor en un principio pero veo la posibilidad de mazos rápidos agresivos de humanos o algo por el estilo y la posibilidad de mazos de encantamientos mira con que uno de los dos pasase a formar parte de estándar ya me valdría ya me daría por satisfecho así que veremos si es posible incluso algunas sinergias también de artefactos podría llegar a haber o de tokens no está mal del todo para construirlo pero desde luego no es ninguna locura no a no Gracias por ver el video.